... del invierno, murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezar... El Ballet Folclórico Nacional estará presentándose, como bien dijiste, 16 y 17 de agosto a las 20 horas en el Teatro Libertador, San Martín, hermoso teatro que lo acabamos de visitar, totalmente remodelado. Y bueno, presentando obras de todo el repertorio del ballet folclórico y esperamos que sea una fiesta para todos los cordobeses. Contame un poquito, porque decís obras del repertorio, ¿nos podés adelantar algo? Por supuesto, cuatro estaciones vitales con música de Alito Vitale, estrenada en diciembre del año pasado... ...y coreografías de Alexi Miranda y Jorge Vázquez, Pericón Nacional y Malambo, de Santiago Ayala El Chúcar y Norma Viola... ...con música de Podestá, Sama Chacarera, también de los maestros fundadores. Tenemos Mercedes Sosa, Mujer, Voz y Pueblo, una coreografía de Candelaria Torres, es un homenaje a Mercedes Sosa. También está un fragmento de la obra Giros, Huella, de Jorge Caballero. Y Cuando sale el sol, con coreografía de Rodrigo Colomba y Jimena Vizetti, música en vivo de los hermanos Núñez, que traemos a músicos misioneros acá al teatro. Es un folclore bastante nuevo, tenemos un amplio repertorio, está el folclore tradicional con el Pericón, el Malambo, con las ropas típicas... ...y hay también bastante función de herramientas más contemporáneas e interpretativas. Hacemos un abanico por toda la región del país, desde el Chamamé hasta las Huellas Sureñas. Así que está variado, es para todo público, hay música en vivo, un despliegue de 40 artistas en escena, más 4 músicos. Una hora y cuarto de espectáculo que va a estar espectacular. Bueno, es una función del ballet, como todo elenco estable, recorrer el país y representarlo. Así que es nuestra obligación estar en todo el territorio posible de la Argentina. Por suerte, venimos haciendo bastantes giras por el interior del país. Es importante también decir que vamos a estar dando seminarios el día 18 para la comunidad de la danza. Y repetimos entonces, 16 y 17, acá en el Teatro Libertadores San Martín, va a ser una presentación... ...no con entrada libre, pero sí gratuita. Exactamente, hay que retirar la entrada, son dos por persona, a partir del miércoles 9, de 9 a 20 horas... ...y el horario que maneja la boletería del teatro, dos por persona, entrada gratuita.